repito un poco la función psi aquí depende de dos variables x y t voy a representar ya está parece que estamos en los 15 años con el eco, 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 eco se reconoce como la función de estado bueno se llama función de estado del sistema y es la incógnita de esta ecuación diferencial porque como decía hace un momento ella contiene la información sobre las características físicas del sistema bueno esta ecuación de Schrodinger es una ecuación si se fijan este tipo onda ¿alguien recuerda cómo es una ecuación tipo onda? no solo solo es cuando estudias el gradiente ¿no? tienes una ecuación estilo onda cuando uno utiliza no solamente gradientes sino laplacianos según la derivada sí porque incluyes los laplacianos y de esa manera expresas los los este los gradientes ¿no? más bien los laplacianos los expresas con la ayuda de los gradientes sí, sí, sí entonces hay segundas derivadas ¿no? en una ecuación de onda algo dice Javier permítanme una ecuación tipo onda implica segundas derivadas en la función que me representa el perfil de la onda segundas derivadas espaciales y temporales aquí tenemos segundas derivadas espaciales pero solo una derivada temporal y luego aquí tenemos un término que no es muy usual en las ecuaciones tipo onda bueno hago este estos comentarios sobre la ecuación de Schrodinger porque Schrodinger inspirado en las ecuaciones tipo onda que sirvían para representar muchos fenómenos dispersivos de difusión de propagación ante el problema de poder determinar el comportamiento de electrones por ejemplo que los experimentos mostraban que los electrones se comportaban como si uno como si uno estuviera viendo luz que se dispersaba no sé si han oído hablar del clásico experimento de la doble rendija estoy comentando esto para no quedarnos solamente en actos de fe es la ecuación de Schrodinger y hay que resumir sino que tratemos de de contar con una idea sobre los experimentos físicos experimentos físicos no especulación que dieron lugar a la ecuación de Schrodinger y que también fueron muy desconcertantes o son muy desconcertantes para la mayoría imagínense aquí está emitiendo luz o o electrones algo que viaja hacia un obstáculo que tiene dos rejillas bueno y por acá está una pantalla detectora me imagino que estos esquemas ya lo vieron en el libro de Feynman de la electronica cuántica si no los han visto aquí se los bueno fíjense aquí lo extremadamente interesante de esto uno envía un electrón uno uno un electrón lo envía para acá y sucede que cuando uno envía electrón por electrón electrón por electrón el patrón de detección que se forma en la pantalla es de de un sistema que se comportara como las ondas en el agua en el agua y pues la gente se desconcertó porque dice a ver se supone que nuestra idea de los electrones es que son bolitas esta bolita debería pasar solo por una puerta de este obstáculo y no debería de producirse ese patrón ondulatorio en la detección porque un patrón ondulatorio en la detección significaría que el electrón interfiere consigo mismo pero eso es así eso es así si uno considera que también es cierto que el electrón no va por un camino bien definido sino que va por todos los caminos que conectarían la fuente de la cual proviene y los puntos de la pantalla o un punto de la pantalla imagínense que yo elijo este punto de la pantalla el punto B y la fuente F es el punto de salida entonces el electrón como lo van a ver en el libro de Feynman o como quizás ya lo vieron en el caso de los fotones pero lo mismo pasa para los electrones el electrón y voy aquí a apuntear puede ir por este camino también puede ir por este camino también puede ir por este camino de tal manera que tengo una pregunta una palabra va por una infinidad de caminos que conectan a F con B por una infinidad y sucede que esos caminos con los que va el electrón unos afectan a los otros es decir el hecho de que el electrón esté aquí afecta afecta al electrón al mismo electrón que a su vez está acá y al mismo electrón que a su vez está acá pues ya andaba estoy en la locura ¿no? como un solo electrón puede estar por ejemplo en tres lugares o recorriendo tres trayectorias a la vez y para colmo el mismo electrón se afecta a sí mismo estando en diferentes lugares a la vez ¿sí? eso pasa experimentalmente eso es lo que se muestra no es algo resultado de la explicación ¿eh? profesor entonces profesor sí perdón es que escuché que a Arturo tenía una pregunta que hacerle a ver no la vi no la vi ¿cuál era la pregunta? ah la pregunta es ahorita mencionaste algo interesante cuando dijiste que en la ecuación en la ecuación esta de de Schrodinger hace uno uso de lo que son las ecuaciones temporales y espaciales ¿sí? ahora cuando por ejemplo hemos hablado de la cuestión del gato de de Schrodinger que lo descompones en los elementos de su base y lo expresas como uno cero y cero uno y cada uno de los estados te te dice el gato está vivo o está muerto también hay bueno aquí bien esta es la básicamente la pregunta se supone que en el en el vector canónico en el en el E1 tú tienes el uno cero pero el uno te representa la parte espacial y el cero la parte temporal ¿no? fíjense este a ver para que no se confundan eh fíjense aquí cada trayectoria este como una primera aproximación como una primera aproximación cada trayectoria me representa un estado pero toma la primera aproximación porque estrictamente hablando cada trayectoria me representa una infinidad de estados de un sistema en este caso un fotón y aquí propiamente cada punto cada punto cada punto cada punto lo puedo visualizar como un vector canónico en un espacio de dimensión infinita no es fácil verlo en un principio pero de manera análoga como la sesión pasada hablé del vector canónico uno cero como encendido o vivo y el vector canónico cero uno como apagado muerto ahí era porque el el gato o el fotón o el cubit podían estar solo en los estados encendido apagado cero uno o vivo muerto pero aquí cada punto del espacio representa un posible estado de algo que está viajando en el espacio el electrón puede estar aquí o el fotón o la pelota puede estar aquí puede estar acá puede estar acá puede estar acá puede estar acá entonces cada punto cada punto representa un posible estado de una pelota que vaya a ir de f a b desde la perspectiva cuántica y entonces en principio yo tendría que considerar la infinidad de estados posibles este en los cuales puede estar el electrón la pelota o el fotón que envíe de f hasta b cada punto es un estado es el cada punto es el equivalente al estar vivo en el caso del gato de schoenberg cada punto aquí tengo infinidad de estados vivos e infinidad de estados muertos incluso porque no alcanza ese lenguaje de vivo muerto porque estoy hablando los casos que vimos en la sesión pasada era de dos estados y solo dos aquí es de una infinidad de estados incluso porque es una infinidad este ya veremos más adelante vamos a utilizar en vez de sumas para indicar las superposiciones el hecho de que simultáneamente algo esté en una combinación lineal de dos estados como en las sesiones pasadas aquí la integral va a sustituir a la suma para representar una combinación lineal de una infinidad de estados de una infinidad profesor con la integral sería una como una especie de combinación lineal continua de estados así es así es ok gracias profesor no de nada porque cada punto insisto es un posible estado esto es un poco desconcertante pero me parece importante narrarles los aspectos físicos para no simplemente decirles miren aquí está la ecuación de Schrodinger créanme que así es y vamos a resolver la ecuación de Schrodinger y vamos a ver qué pasa con las soluciones para cierto tipo de casos ese es un poco el estilo y lo digo con todo respeto un tanto matemático y que el estilo físico es un poco al resto uno considera los experimentos uno dice bueno pues así la naturaleza hasta donde los experimentos no lo muestran puede ser que el experimento esté mal hecho o cuente con errores pero eso uno no lo puede saber a priori uno hace el experimento considera lo que observa y a partir de las observaciones trata de construir una explicación de las mismas insisto las observaciones ni son impecables ni son objetivas cuenta con sus proyecciones psicológicas de quien observa con sus errores con sus equivocaciones metodológicas a la hora de hacer el experimento otra pregunta este acabas de mencionar otra cosa que es muy muy este pues es muy básica para las cuestiones de la física eh que pasa ahí que pasa con la relatividad ahí no aquí se separa igual que la relatividad normal no aquí todo esto de la relatividad por el momento lo vamos a dejar aparte ok aunque vamos a entrar a una un mundo novedoso por las interpretaciones que les voy a proponer no vamos a considerar ahorita las ideas relativistas más bien nos vamos a concentrar un poco en reconsiderar lo que como son las formas de existencia de las de los entes que observamos porque en principio estamos acostumbrados de entrada la experiencia personal de uno mismo nos dice yo estoy aquí no estoy ahorita en en la selva amazónica estoy aquí o sea eso es lo la información que nos entre comillas nos sugieren nuestros sentidos debido a la información que percibimos de nuestro entorno estoy en este lugar estoy rodeado de tales y cuales cosas estoy en Toluca estoy en la ciudad de México estoy viendo a un monito a hablar a través de mi computadora entonces todos toda esa información que ya he experimentado de forma semejante muchas veces me crea la convicción de que yo estoy aquí en un solo lugar en un determinado momento bueno ya me he adelantado muchas veces en los cursos de ciencia y sociedad de que eso es cuestionable eso es cuestionable porque hay otros experimentos que sugieren que no necesariamente siempre es así y en particular aquí le estoy hablando de unos experimentos que desconcertaron a mucha gente a principios del siglo pasado y fue Schroeringer el que a la hora de tratar de escribir estos fenómenos yo con esta ecuación que lleva su nombre inspirándose en ecuaciones tipo onda les dejo de tarea moral que busquen ecuaciones tipo onda por ahí y se van a percatar que se parece solo se parece no digo que tiene una ecuación de onda esto no es una ecuación de onda es una ecuación tipo onda que se parece a las ecuaciones de onda bueno y por qué se le ocurrió a Schroeringer un enfoque tipo onda tipo onda por el hecho de que eh así como las olas en el mar o en una cubeta llena de agua cuando ustedes la perturban o cuando están sacudiendo una cuerda y cuando la sacude una persona de un lado de un extremo y otra persona de otro extremo dos personas están sacudiendo una cuerda si son suficientemente observadores y es más yo les invito a que no me crean sino que hagan el experimento en esos casos de una cuerda que es perturbada por sus extremos por dos personas se van a percatar que las perturbaciones viajan a lo largo de la cuerda y cuando esas perturbaciones se encuentran hay un efecto de interacción entre las perturbaciones de tal manera que hay una resultante y ese resultante la perturbación resultante satisface la aritmética tradicional es decir uno suma la intensidad de las perturbaciones si son las dos perturbaciones por ejemplo hacia arriba estoy yo sacudiendo una cuerda entonces ya se imaginarán sacude uno por los extremos a la cuerda si en el punto donde se encuentran las perturbaciones las dos van hacia arriba lo que va a resultar es una perturbación mayor si las perturbaciones en el punto donde se encuentran una base abajo y otra base arriba puede que se cancelen y en el punto de encuentro no hay perturbación alguna satisfacen las perturbaciones y la aritmética elemental que conocemos sumas restas fácil esa idea ahora llévenla a una a un objeto extendido como es una sábana también antes de dormir se pueden agarrar las sábanas y le dicen a dos tres personas que los ayuden a perturbar la sábana y van a darse cuenta que las perturbaciones también se propagan sobre todo la sábana y que las perturbaciones que se suman y esto habla de que este objeto extenso desde el punto de vista o en el lenguaje de la física se le llama un campo un campo sirve o bueno es 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 un caso particular de una perturbación que satisface las propiedades de los fenómenos ondulatorios o es un fenómeno ondulatorio porque uno este nota que las perturbaciones que se han ido propagando a lo largo de la sábana de la cuerda o o o en sistemas tridimensionales uno puede perturbar un sistema tridimensional extendido y las perturbaciones viajan este de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo de izquierda a derecha de derecha a izquierda de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás y a la hora que uno quiere determinar la perturbación resultante pues debe tomar en cuenta todas las perturbaciones que van viajando en las diferentes direcciones bueno con esa idea si van siguiendo este uno considera el fenómeno que corresponde al viaje de un electrón si subrayo el uno el uno un electrón ya se pudieron hacer esos experimentos desde hace décadas desde los años 30 20 si no mal recuerdo si pudo hacer esto y sucede que uno no ve el electrón uno no ve al electrón en el espacio que va de la fuente al punto B sino que uno solo sabe que el electrón o el fotón o la pelotita microscópica salió de F y llegó a B pero cuando uno considera cómo se comporta esa pelotita este a lo largo de la pantalla detectora de los diferentes puntos de la pantalla de los diferentes B B B cuando llega aquí o cuando llega acá uno dice yo no sé nada del cordón de viaje el electrón o la pelotita microscópica yo solamente sé que parte de F y puede llegar a B a B' o a B' pero cuando hoy considerando este cómo es detectado el electrón o la bolita en la pantalla de detección me doy cuenta o la gente se dio cuenta que para poder describir adecuadamente el fenómeno insisto está el fenómeno está el experimento con sus márgenes de error con sus errores metodológicos a la hora de realizarlo todo eso está de full medio de ahí que como dijo Popper Popper sí han oído hablar de ese filósofo austriaco que fue profesor de Soros para variarlo bueno Karl Popper decía pues no hay experimento ideal que se pueda hacer contra la objetividad imaginable del mundo como siempre hay márgenes de error como siempre hay fallas metodológicas en las realizaciones experimentales lo único que podemos hacer es construir explicaciones de dichos fenómenos y sujetar permanentemente a verificación nuestras explicaciones hasta que se presente un fenómeno que se supone debe ser explicado con la teoría que generamos para explicar los otros fenómenos y el nuevo fenómeno falsé la teoría que nos ha servido para explicar hasta el momento lo tenemos que nos explicar esto lo señalo porque uno no puede decir no es que así es el mundo más bien lo que uno debería decir así lo hemos visto por el momento bajo ciertas condiciones limitadas entonces en esas condiciones limitadas la gente no ve lo que hace el electrón entre la fuente F y la pantalla de detección pero lo que la gente se llega a percatar es de que en la pantalla de detección la bolita microscópica que llega el potón el electrón la molécula incluso los virus se han hecho experimentos con algunos virus o más bien más que virus con cadenas largas de proteínas para pronto cadenas largas de proteínas yo tampoco sé si están con virus no les diré por qué bueno se han hecho los experimentos y a la hora que uno dice con qué descripción matemática puedo representar el fenómeno de detección en la pantalla y uno se percata o se fueron percatando que la única manera de representar la detección de las bolitas microscópicas que se enviaban desde EFE era apelando a los fenómenos inmunatorios o a las perturbaciones que se combinan y se superponen para amplificarse para aniquilarse por ejemplo y uno dice ah caray pero a ver es que va un solo electrón en el camino va una sola pelotita en el camino va solo una secuencia de proteínas en el camino como está eso de que el electrón interfiere consigo mismo como si fueran dos perturbaciones que van viajando si hay solo un electrón y aquí viene el detalle fino y muy fino por cierto de que este el electrón está en varios lugares al mismo tiempo y por eso es como una perturbación que va viajando por todos los caminos posibles y se va encontrando a sí mismo de tal manera que en algunos lugares se superpone a sí mismo amplificando su presencia y en otros lugares se aniquila a sí mismo eliminándose de ahí esto ya le va a parecer la locura completa pero sucede que esta ecuación que es una ecuación de la familia voy a decirlo así de ecuaciones tipo onda inspirada por este tipo de fenómenos después se usó para describir otros fenómenos como el que a continuación les voy a presentar del efecto túnel y describió muy bien lo que sucede y no solamente en el efecto túnel sino para hacer diodos sino para hacer transistores para hablar del entrelazamiento cuántico para hablar de la teleportación cuántica para hablar de la superposición cuántica y toda la tecnología que utilizamos a través de fibra óptica computadoras circuitos integrados en los teléfonos móviles toda esa tecnología se inspiró en esta ecuación entonces uno dice me tomo en serio el hecho de que un electrón viaja por todos los lugares al mismo tiempo cuando nadie lo ve o cuando más que ver para que no antropomorficemos excesivamente cuando nada interactúa con el electrón o con la agulita microscópica la agulita microscópica cuenta con la posibilidad de estar en todos los lugares que puede estar donde no interactúe con otros elementos del universo mientras eso pase este ocupa todas las posibilidades a su alcance la agulita microscópica en el momento en que hay otros entes en el mundo que en el cual habita la agulita microscópica eso corrige a su comportamiento por eso no podemos hablar de un espacio que sea independiente de los objetos físicos es una idea mucha furia ahí si la regó Newton muy feo y los que le siguieron bueno pero no podemos hablar que le siguieron la agulita microscópica que le siguieron